La Madre Selva Y el fruto que es rojo sale de julio a agosto La puedes encontrar por todo el territorio de Aragonés Pero menos en la depresión del Ebro Entre unos 400 y 1700 metros de altura La hoja y la flor sirven para analgésico Para descongestionar los mocos, laxante Y ya está La Madre Selva